Es que, es que, es que, es que él está así, pega mucho porque la Mercy me manda con él. Ay. No, está bien. La turno es de... A ver, turno. Es que tiene que tocar, si no, perdimos. Tiene que tocar. Voy, voy, voy llegando. Tengo... No saco me, no saco me. Me quedé a 1 de saco me. Me voy a matar el Ramatra, me voy a matar el Ramatra, me voy a matar el Ramatra. No sé cómo, carajo, te voy a matar. Verga, que chaca, que no hizo nada, pero yo estoy. Talon, 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 talon. Esa Mercy. Esa Mercy. Esa Mercy. Me voy por 8 segundos. ¿Se aguanta? Me aguanta. ¡Ulale! Dino, dime, por favor, que tienes que удар. Vamos, vamos, vamos Buena, buenísima, buenísima Queda Gengi, queda Gengi Y Ramatra Como que Ramatra Bastion No puede Tú no me ganas Tú no me ganas Tú no me ganas Esto parece un caos total Esta partida es literalmente Es jugar en la Overwatch League Hermano, no sé Cómo Chucha lo mantuve vivo a usted Claro, hermano Es que no veo que hicieron a Mercy Está muy brutal, hermano Vea de cómo lo mantuvieron ¡20.000 de heal! ¡Mira esa weá! Cargapollo, que chacalores Me muero yo, hermano Muy bien Arriba 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 Rami Arriba 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 Yo creo Y si, creo. ¿Como hay que meter? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Merci, merci, merci! Tenía una carga. Si, yo sé que la corra del agua. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, buenísima. A ver si me apoya Let's go Ufff GG No me tiro lo que acaba de pasar 21.000 deslindan el pollo Verga Que arda Ufff Nooooo Ufff Recomendaba Merchus loco Total Mayhem dude Mira ese tío que me metió Y eso fue el nish del ataque de ellos Si, si, si Bestia, que partida hermano Yo le tengo que tomar, yo le tengo que tomar screenshot A los resultados de esa partida weon De verdad que ese Dios mío weon Hermano, es que el último punto fue literalmente un caos total Hermano, yo tengo que tomar un punto de vista Creo que llegué 4 veces, ostia